En este hecho, si bien salen el parte de esta mañana, el hecho habría sucedido el fin de semana, donde habrían robado en la misma villa, del interior de un vehículo de un breve golf, le sacaron una potencia, unos parlantes, un buffer, bueno y eso quedó en materia investigativa, pues digo, la denuncia se hizo recién ayer, y hoy practicamos, llevamos a cabo el allanamiento en un domicilio que nos llevó a la investigación y se pudo recuperar los elementos y detener a quien habría cometido este hecho. ¿Allanamiento a quién mismo en la localidad? En la misma localidad de Villajanero Belgrano, en la zona de Villacal. ¿Y esta persona detenida tendría antecedentes si estamos hablando de una persona joven? Es muy incipiente todavía, es más, está el operativo en curso todavía, estamos entregando, se está siendo trasladado el detenido todavía, así que falta, prácticamente tiene primicia para vos. Y cuando me decías de que habían recuperado, ¿entendí bien la totalidad de todos los sustraídos? Ah, sí, la totalidad, nos falta un elemento que está en el sumario, así que vamos a seguir con esto. Por otro lado, en nuestra región, en Río de los Sauces, a Vigiatos, en la zona rural, esto que suele pasar, ¿no? Los hechos también se crónican de esta manera. Claro, en este caso fue de un campo que robaron un ternero de unos 150 kilos aproximadamente. Estamos trabajando con los indicios y esperando alguna directiva de Fiscalía con respecto a esto. Luego también, para información de nuestra zona, en Villa del Dique, un siniestro vial en horas de la tarde de ayer entre un vehículo y una moto. Un renoclio, sería en el barrio de Zona Náutica, en una calle pública. Un renoclio con una motocicleta. Han sido daños mecánicos y el conductor de la moto sí había sido trasladado, pero para una valoración médica, no tiene lesiones de consideración. Y en Santa Rosa, un robo en un domicilio. Sí, tal cual, ahí violentaron una reja de un domicilio y se trajeron un seca sopa, un microondas y algo de sopa que había en el lugar. En la localidad de Los Reartes, un hurto, pero en este caso de una bicicleta. Sí, tal cual lo dice, sería una bicicleta que estaba sin la medida de seguridad en la afuera del domicilio, una bicicleta color negro con blanco, a lo cual lo parió de vista el propietario y, bueno, estamos buscando con las cámaras para ver que haga un indicio de esta bicicleta.